Bien, ya estamos en contacto con la persona que nos contactó para hacer una denuncia, una denuncia pública. Buenas noches, me estás escuchando, Jorge Bonica te habla. Buenas noches, ¿qué tal? Jorge Bonica, acá Valeria Pedreira. Para informar lo que me está pasando, lo que me pasó hace nueve meses, sobre un accidente de tránsito que tuve el 7 de febrero. Fue un accidente de tránsito en la ruta. Como soy del policial, me trasladaron hasta ahí. El día que tuve el accidente, le dijeron a mi marido que solo tenía leves fracturas en las costillas. Después me dijeron que tenía la clavícula fracturada, que con el tiempo se me iba a arreglar correctamente. Tuve un pequeño sangrado, más o menos, en el pulmón. Tuve 15 días internada, que no se me podía mover. Pero al mismo tiempo estuve internada y no me hacían nada. Ya no me estuviera a ver un traumatólogo. Solo me tenían dopada. Pedía que por favor me vieran. No me dejaban levantar. El tercer día viene un nerd a decirme que ellos no me tenían que por qué estar bañando, ni por qué hacerme las cosas, que me tenía que levantar. Yo no caminaba. Mi esposo consigue una silla de ruedas, me lleva al baño, me desvanezco en el baño, viene otro nerd, me manda a la cama. Ahí empezamos hace nueve meses, va a ser ahora el siete. Voy a dirección técnica, explico todo lo que me está pasando, la dirección del hospital policial. Vienen, al otro día me dan el acta porque como que me dice, estaba el santo botón ahí. Me manda, bueno viene la terapia del dolor, que no me sale el nombre, pero tengo los nombres que me han visto. La doctora Casteri, que es la que la atendió a ella anteriormente en el primer acta. Bien, bien. Bueno, me dice a mi marido y a mí que no tengo nada, pero que vaya para el consultorio, a los días que me daban el alta. Voy al consultorio de ella, me mira y me dice que hago en silla de ruedas. Le digo, no puedo caminar. Me dice, pero levantate, pero que no puedo caminar. Le dice a mi marido que tengo un postraumático, que por eso... Un estrés postraumático. Un estrés postraumático que por eso no caminaba, por eso no quería caminar, como que estaba llamando la atención. Me mandan a pasar psiquiatra, me mandan al psicólogo que estaba mal de la cabeza. Desde ahí, entiendo también, digo, tenía mi familia que me decía, algo está pasando, o estás mal, iba a venir al psicólogo, tuvimos que cambiar con médicos, tuvimos que cambiar con una cantidad, hasta que encontramos un psicólogo, que no me acuerdo tampoco los nombres en este momento, y me dijo, no, le dice a mi esposo, este problema no es psicológico, no tiene nada en la cabeza. Es un problema de los huesos, físico, está mal, no puede caminar la mujer. Tengo la pierna derecha todavía dormida. Valeria, una pregunta. ¿Cuánto, cuando llegás al psicólogo y finalmente te da ese diagnóstico, que no es un problema psicológico, sino que es un problema físico, cuánto tiempo había pasado desde el accidente hasta ese momento, más o menos? Más o menos como cinco meses, más o menos, seis, porque estuvimos buscando psicólogos, porque claro, todos anotaban en la historia, no te dejaban hablar, y la psiquiatra, ibas a la psiquiatra, te empastillaba, y vos le preguntabas, ¿pero por qué tengo que tomar esto? Pregúnteme, díganme algo, yo quiero contarles lo que me está pasando, porque si uno va a un psicólogo, te escucha, no, la psiquiatra te empastilla, y no, te miraba y se te reía en la cara, y le decía, bueno, si usted me va tratando de loca, no me dan corte, ¿qué tengo que hacer? Valeria, todos esos especialistas que veían, eran todos del hospital policial. Sí, todos del hospital policial. Correcto. Otra cosa que también me tenían enfastillada, me tenían, un médico me daba tramadol, 40 de tramadol de mañana, 40 de tramadol de noche, 40, que eso ya no se puede, son 120 por día. Sáquenle la cuenta al mes, ya mi cerebro como estaba, perdiendo, no era por el postraumático, era, digo, del accidente que me había golpeado, que me decían que había perdido la memoria, no, el mismo tramadol me estaba haciendo perder la memoria, perderme el tiempo. Me mandaban a perifar con codeína, todos esos son hermanos de la morfina. A su vez yo llamaba a la emergencia a mi casa y los médicos me decían, no, tenés esto y esto, andá, peleálas. A ver, a ver, Valeria, los médicos de la emergencia se daban cuenta que no tenías nada, que era un problema físico. Claro, sí, sí, nosotros teníamos, yo en el policial, les digo, pedí en marzo, me hicieron una placa, me dijeron que no tenía nada, entonces yo agarré y pedí que me, ¿cómo es?, que me hicieran tomografía computada, resonancia magnética, me decían, pero ya te hicimos, no tenés nada, pero yo no tengo ningún, no me dieron resultado, eso fue en emergencia, les digo, puerta, yo no tengo nada, les digo, yo quiero ver, yo llevar a otros especialistas y ver qué es lo que tengo, por algo no puedo caminar. Cuando venía la emergencia a casa, los médicos hablaban conmigo, oye, yo me quiero levantar a caminar, a dar dos pasos y me caigo, no te muevas, porque tenés las vértices, la 1 y 2. Ah, la vértebra, la lugar 1 y 2. Ahora, Valeria, te hago otra pregunta, no sé si me la querés contestar o no, pero es importante, vos no podías caminar porque las piernas no te respondían, estaban dormidas, o te respondían, pero tenías un dolor en algún lugar que no te permitía caminar. No puedo caminar porque la pierna derecha de la rodilla para abajo está dormida, la columna no me responde, no me deja, me puedo parar, pero me caigo, me siento débil, no me responde, no me responde mi cuerpo como antes. Correcto, correcto. Contame después qué pasó, que el psicólogo insistió que estabas bien de la cabeza, como dijiste vos, cuál fue el paso siguiente. Me mandó a otro médico de medicina general que me iba a recomendar otros médicos, me empezaron a ayudar porque me vieron que estaba, la verdad, muy quebrada emocionalmente, y psicológicamente en el sentido, era mucha discriminación de lo que me estaban haciendo, pasar todo lo que vengo pasando, en el sentido de estar en una silla de ruedas, porque los médicos te decían, leían la historia y te decían, pero párese, ¿por qué vino así? Ya así, entramos al consultorio, no, 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 no puedo, no puedo mover. Usted le digo, y le hablaba y le decía, yo no quiero llamar la atención, yo tengo una vida, tengo proyectos, yo este año tenía un montón de cosas para hacer. Bien. Todo. Le explico, en eso a los siete meses, ahora va a ser nueve, a los siete meses encuentro un traumatólogo, el apellido me acuerdo que es Rodríguez, me dice, mirá, hay que sacarte otra placa. Fui con los estudios, con la resonancia magnética y la tomografía computada, y él me dice, no, mirá, tenés que sacarte otra placa. Le digo, mire, doctor, yo otra placa no me voy a sacar. Le digo, no voy a gastar más plata, porque en la placa me dicen que no sale nada. Le digo, yo tengo acá los estudios de resonancia magnética. No, pero escúcheme, yo, con todo respeto, yo lo escucho a usted, pero necesito que me escuche, necesito a alguien que me escuche. Escúcheme, da vuelta a la computadora y me muestra, mirá, acá en marzo muestra que tu columna está, la columna está deshecha, según ellos, está aplastamiento, aplastada mi columna. Y tengo las vértices 1 y 2 de un lumbar. Para 1 y lumbar 2. Sí. Ahí está, que en la cual eso hace que, o sea, tener el aplastamiento de columna, y donde se muestra el aplastamiento entre la lumbar 1 y 2, ahí es donde apresa todos los nervios y todos los vasos. Correcto. Y eso, ¿eso lo tenía ese traumatólogo en la computadora? Exactamente. Casualmente, en las primeras placas de marzo, a él muestra y dice, pero esto no era necesario. Lo necesario era, precisamente, ya con esto ya acabemos, se nos mostró, dio vuelta a la computadora y nos marcó todas las partes donde ella se mostraba que estaba aplastada la columna, ¿no? O sea, que la placa estaba bien sacada, pero no habían visto la lesión. Sí, ahí no oraron, en realidad, porque yo no puedo creer que cualquier médico profesional, si usted tiene una lesión en un hueso, ya sea donde sea, va a analizar, porque para eso es lo que... Y nunca se pasa, lo que se pasa es desapercibido, pienso yo, y yo creo que hay una pequeña negligencia, ¿no?, por parte de los profesionales. Correcto. No es todo eso que antes, el otro traumatólogo que habíamos visto me dijo, mirá, te vamos a tener que mandar a hacer un corcel o traer otro médico de afuera, pero lo que pasa es que eso lleva plata, y yo agarré, le dije, no es mi culpa, o los traumatólogos primero, de los tres meses adelante, ¿no? Perdón. Entonces, él me dijo, sí, pero esto tiene que ver otro traumatólogo, y así nosotros íbamos cambiando, quiere decir que todo eso ya lo vieron ellos, todo lo que yo le acabo de comentar... Correcto. Este último traumatólogo, bueno, este último traumatólogo me dice, yo no te voy a operar, yo no voy a dar el ok para operarte. Dice, porque está todo situado, ahora corre riesgo tu vida, es muy peligroso, es mucho gasto y que trae gente de afuera. Entonces mi esposo le dice, bueno, vamos a ver un neurocirujano, a ver qué nos dice. Y yo agarré, le pedí, yo quiero un Atenero, quiero una junta con los médicos, quiero una respuesta y quiero yo hablar. Yo quiero que alguien me escuche y me explique y me diga si fue. Que no me quiero... Yo me hago cargo, digo, como yo dije, yo me quiero operar y se puede operar. Esa operación existe. Vimos a un neurocirujano que nos dijo que iba a hacer un Ateneo. Un cuerpo médico de él, que tiene un cuerpo médico en el cual se dedica a las especialidades de la columna estos últimos meses, los últimos dos meses, ¿no? Sí. En la cual ese Ateneo, él lo realizó y dijo, bueno, nosotros nos quedamos con todos los estudios de ella, nosotros nos vamos a hablar con todos nuestros colegas, y era después cuando se planteó de ir a Tacuarembó, ir a Buenos Aires, ir a otros lados, ¿no? El doctor se queda con todo este neurocirujano, se queda con todos los estudios nosotros, yo le digo, pero yo quiero ir a Buenos Aires, quiero ir a Tacuarembó, que me recomendaron Tacuarembó, digo, otros colegas suyos, y yo le digo, no, no vayas, espera que yo a la Ateneo lo hago el otro martes, este martes, porque yo fui un lunes, me dice, este martes, dice, y te llamo y te informo, ¿está? El martes 22 de octubre lo llaman a él, a mi esposo, hay una grabación que el médico lo cita para hoy, 4 de noviembre, a las 16 y 30 en el policial. Con el doctor español, que es especialista también en columna, que es neurocirujano también en esta especialidad. Y cuando llegamos ahí, nos dicen que no, que él no tiene nada mío, no tiene historia, no me registra, no me conoce, no nada, y que él no me va a atender, no me deja hablar, no me deja explicarle. Que de alguna manera le va a atender, a ser de muy malos modos, y bueno, que está, que no le va a atender bajo ningún concepto. Le digo, en mi historia, en mis estudios, no sé dónde están ahora, no sé qué hicieron, fui a dirección, la muchacha que está me dice que el director nunca está, sea la hora que sea, de mañana, de tarde, de noche, en estos casi nueve meses, nunca me atendió, nunca me dan la cara, les he dicho que voy a llamar a la prensa, les he dicho que me voy a encadenar, no les importa, se me ríen en mi cara. Yo he hecho quejas, se han perdido todas las quejas que he hecho. Hoy hablé con la misma muchacha ahí en dirección, que me ha tomado las quejas, que es otra, para otro, que es la que toma las quejas, y me dijo que mañana, después de la una de la tarde, ella se iba a juntar con el director, y que iba a hablar, y que iba a esperar a ver qué le decía, y que lo que ella tenía que hacer era hablar con el director, después no estaba al alcance de ella, entonces yo agarré y le dije, bueno, yo si mañana no tengo una respuesta, me la tenés que ir a encadenar al policial, porque ya vamos a hacer nueve meses, yo sufro, estoy, tuve que pedir, mi esposo dijo no me dieran más morfina subcutánea, porque me está matando, estoy sola a morfina de pastillas de mañana y de noche, es un dolor que ni le digo psicológicamente, muy amargada, muy mal, no solo eso, que a mí a los siete meses, cuando el reumatólogo me dice todo lo que tengo, me dice que él no me va a operar, porque no solo eso, me tratan de obesa, porque a lo que no camino, no como, pero sin pastillo, porque no se me cierra el apetito, me dicen que estoy gorda, me desgradan, porque me han tratado de gorda, de todo, estos nueve meses he engordado, porque claro, no camino, no nada, y he engordado, es cierto, y bueno, y por todo eso, yo tuve un, no sé, que me pasó, perdí la memoria, y tal, supuestamente, quería prender fuego al policial, quería acogotar a todo el mundo, estaba mal, no sé, no me acuerdo de nada, fueron dos o tres días, no sé si fue un viernes o un jueves, un viernes, un viernes, y me internan en una clínica, el saludo mental, hasta el otro día, ¿qué día? ¿fue un sábado? Sí, sí, el sábado por la tarde, porque ella la consideran, que se quiso suicidar en realidad, o que yo tomo medicación, para autoeliminar. Le dicen a mi esposo, que me habían sacado, una jeringa llena de, de drogas, de drogas en el sentido de pastillas, que me había pastillado, eso él me cuenta, después de lo que había pasado, me cuenta por arriba, porque la mitad todavía, no me ha querido contar, y entonces yo le digo, a ver, hello, hace, en ese tiempo decía, siete meses, que si vos me vas a sacar algo del estómago, vas a hacer un lavaje, estoy drogada, por todos los remedios, todas las drogas, que ellos mismos me dan, yo ese mes, sinceramente, no saqué, me dice, como yo dije, hoy pedí también, que buscaran en farmacia, porque tienen todo el control, yo ese mes, no saqué ninguna medicación controlada, porque como se le dice, medicación controlada, ellos llevan el control, yo no pude sacarla, porque había tenido muchos gastos, había fallecido un pariente, tuvimos que pagar más plata, lo debido, tuvimos que hacer más viajes por médicos, y esto que lo otro, y no saqué seme, sinceramente, la medicación, gracias a Dios, que yo, no tomé ninguna medicación, descontrolada encima de psiquiatría, no tenía yo ese mes nada, yo lo que estaba tomando, porque junté, como ellos me habían dicho, la morfina, el perifar, con codeína, y el tramadol, eso fue lo que, y más emocionalmente, como estaba yo psicológicamente, perdí la noción, cuando el psicólogo me ve, el lunes de mañana me dice, ¿qué estás haciendo acá? El psiquiatra, yo no lo conocía, el psiquiatra, le conté, me escuchó, le oyó, y me dice, bueno, no es para estar acá, estás mejor que todos nosotros, me preguntó mis proyectos, qué era lo que pensaba de la vida, y me dice, ya me sacaron, me sacaron enseguida, llamaron a mi marido, y le dije, lo que pasa es que estoy, emocionalmente mal, me entero que, que fue un error de ellos, que, que ellos me están tratando de loca, que, que yo soy la que estoy llamando la atención, que no quiero, Ustedes no saben el dolor que yo sufro, psicológicamente, emocionalmente, tengo problemas, ayer fui a Puriápolis, no me dejaron entrar, tenía que mostrar un carnet, para ir a un baño de lisiados, porque no me dejaban entrar, con silla de ruedas, no tengo lugar para estacionar, para bajarme del auto, me tuve que comprar una camioneta, porque los Uber, no me llevaban por la silla de ruedas, los taxi, no me llevaban, me tuve que comprar, un auto para poder estar, todo va a ser, tuve que arreglar mi casa, arreglar, tirar todo abajo el baño, hacer todo, hacer todo, todo a mi comodidad, digo, todo el cambio que, mi familia, mis hijos, mi marido, digo, todo, no trabajar, entonces, digo, no sé si ustedes me entienden, yo, mañana, si el policial, el director, no me atiende, no me dan una respuesta, me voy a encadenar, sé que me van a tratar de loca, pero no estoy loca, estoy desesperada, de dolor, no duermo de noche, porque el dolor no me deja dormir, y otra cosa que me da vergüenza, a los 43 años, que de que tuve el accidente, me orino, no aguanto, me orino, y el neurocirujano me dijo, es todo de lo mismo, digo, yo voy a estar inventando todo esto, hay placas, hay tomografías, hay estudios, hay CD, que dicen todo lo que yo tengo. Valeria, a ver, me queda un minuto de tiempo, te voy a hacer dos o tres preguntitas, para cerrar la nota, con respuestas cortas, que son personales, creo que entendimos perfectamente todo, lo que te está pasando, no solo entendimos como lo explicaste, sino que entendemos lo que estás sintiendo y pasando, que todo este problema emocional, viene a partir de un error garrafal, de un diagnóstico mal dado, que te llevó a todo esto, que es desesperante para vos, y lo entendemos, porque hoy querés hacer esta denuncia en el Bocón, querés hacerlo en todos los medios, me imagino, porque ya no aguantas más, ya entendés que es una falta de respeto, lo querés hacer público, para que se haga lo que hay que hacer de una vez por todas, ¿puede ser? Exactamente, ¿por qué lo vengo a hacer ahora? Porque yo les avisé, porque hay un dicho que dice que el que avisa no traiciona, yo les vengo avisando de un principio, que yo no quiero meter a la prensa, que no quiero lío, que me gustan las cosas correctas, me gusta respetar sus tiempos, esperé mucho, pero ya no puedo esperar más, estamos hablando del juego mi vida, estamos hablando que me cambié un 100%, estamos hablando de que miran para el otro lado, estamos hablando que se piensan que uno es ignorante, que uno no sabe las cosas y los derechos de cada uno, ¿no? Porque me trataron más que ignorante, y el Bocón, ¿por qué? Porque me gusta, porque siempre lo escucho, y sé que saca todas las verdades a fuego, así como son, y cuenta las cosas como son, no es y te deja tirado como a otros lados, ¿me explico? Bien, bien. Valeria, ¿nos autorizás a publicar, o querés esperar a ver cómo te va mañana? Yo no tengo ningún problema, sé que a veces podemos esperar a mañana a ver cómo te va, y esperamos tu llamada para que nos des el ok, y difundir esta entrevista? Yo te doy el ok en todo, porque así mañana me digan, mirá, nos vamos a mover, que lo dudo, yo me hago cargo, ¿sabes por qué? ¿Cuál? Para que no le pase a otra persona, porque tengo una cantidad, como yo les dije hoy, vamos a emergencia, y se están peleando, a ver quién da un inyectable a cada uno, entras a la emergencia del policial, y se pelean las enfermeras, porque ya fue una y fue la otra, y porque le pesa, o si no están tomando mate, y tenés que estar esperando, yo hoy contaba y le decía a la muchacha, yo cuando tuve el accidente, me despertaba de rato, y cuando me desperté, no calculo, pero para mí habrá sido, no sé, diez minutos, una hora, que estuve esperando, que tuvieran un boxer, que lo estaban limpiando, que los doctores estaban conversando, porque me acuerdo hasta lo que hablaba, la doctora que me llevó, hablaba hasta de la hija, que todo le puedo contar, pero con cosas que no estoy inventando, ¿me explico? Es que yo mismo, la he visto yo mismo, en lo personal, junto a Valeria. Bien, les agradezco la confianza, en primer término, por supuesto que vamos a, a tener todo el trabajo, de desgrabar la nota, de publicarla, y pasarla, por supuesto, en la verdad de la milanesa. Les pido, eso sí, que me mantengan al tanto, de cómo sigue la situación, porque no queremos solo, que los lectores, o los escuchas, se queden con una entrevista sola, y que puedan seguir, este, este caso, hasta verte caminar, verte que estás bien, que hagan lo que te tengan que hacer, pero que vuelvas a tener, una vida normal. Les agradezco mucho a los dos, la confianza, y vaya todo, todo el esfuerzo, todo el cariño, para que esto se mejore. Les agradezco, y pase lo que pase, mañana lo vamos a llamar, porque también, está muy bueno, digo, hablar también del tema del lisiado, que no tiene derecho a nada. Es lamentable, pero el lisiado, el por hoy, no se acordaron que existe. Solo se acuerdan del que camina, pero no del lisiado. Eso duele un montón. Duele porque lo tiene que pasar uno en carne propia, para darse cuenta, a qué lugares estamos limitados, y encima, tenemos que mostrar, un permiso, que por qué estamos en una silla de ruedas. Un beso grande, pronta mejoría, tenés mucha confianza, mucha fe, que vas a salir adelante. Te mando un beso grande, Valeria. Gracias a vos, Víctor, también. Bueno, muchas gracias, y mañana estaremos en contacto, los llamamos. Chao. Nos vamos a mantener al tanto, bueno, gracias, bonita, Jorge, por esta gran oportunidad que tú nos das, y vamos para adelante, porque obviamente lo que hablamos, lo hablamos con propiedad, y tenemos todo lo que se necesita de alcance, ante cualquier circunstancia, alberta que se pueda llegar a dar, ¿sí? Un abrazo a los dos. Abrazo enorme, estamos en contacto. Chao. 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 Chao.